¿Qué tal? Buenas tardes. Soy congresal de APSA-Kilve. Estamos haciendo una medida de fuerza por falta de pago. Por falta de pago. Es un 72% de sueldo que lo están adelgando. La empresa acota de que no tiene plata. Y a nosotros, los compañeros, a nuestros compañeros directamente no tenemos el recaudo necesario para estar afrontando todo este conflicto que hay. Es mensual, anual. ¿Cuánto tiempo hace que le adeuden y cuántos compañeros son? Desde febrero. Desde febrero.